Acción. Hola, este es el tag de la mamá y el tag de la hija y vamos a contestarles todas sus preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo es el trato entre madre e hija? Que si me regañas mucho, todo el tiempo. ¿La regañó todo el tiempo? ¿Por qué no hace caso? No, no, pero es muy, muy, muy regañada. Hay que repetirle las cosas mil veces. No, ya lo repite, pero necesariamente, o sea, no sé por qué lo hace tantas veces. Porque no hace caso, si hiciera caso yo no tenía que repetirle las cosas. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué si vivimos juntas? Sí. Y cuando no vivíamos, ¿cómo era el tema de la distancia? Bueno, ahora gracias a Dios estamos juntas. Hemos estado separadas por un tiempo mientras yo estaba acá en Venezuela. Y ahora cuando después ya estuvo estudiando fuera. Y ahora cuando estábamos lejos, gracias a la tecnología, podíamos estar en contacto permanentemente. Aunque la verdad ha sido muy difícil acostumbrarnos otra vez a vivir juntas. Porque... Para mí, para mí, porque me desacostumbré a que nadie me regañara ni me dijera a Valeria. Los platos, Valeria, recogí esto, Valeria, recogí lo otro. Porque ya, si yo no hago nada igual. De una cosa, una cosa. Si uno vivió solo, uno se acostumbra a cuidar sus cosas, a lavar sus platos, a recoger su ropa. Se supone que por eso vivió sola. Pero volvió, volvió y sigue, y se devolvió para atrás, o sea, no aprendió nada. Que si vamos... Ah, bueno, hice una lista porque preguntaron muchas cosas, o sea, tenemos una lista demasiado larga. Espero que vean todo el video. Que si vamos a rumbear juntas. No. Ay, a veces. Pero de rumba a un lugar como tal, no. A una fiesta de familia, a algunos amigos. O sea, pero digamos, bailamos, tomamos juntas. Nos reunimos y salimos a comer, nos ofrecen un vino. Bueno, antes... Pero así como que vamos las dos juntas a una discoteca, no... Digamos, un día, me acuerdo que cuando se casó Joana, estuvimos en una fiesta juntas, y era como con las amigas bailando reggaetón, y la verdad yo me sentía rarísima. O sea, aparte de los amigos de mi mamá son súper jóvenes, son casi de la edad de otros amigos míos. Entonces me siento... Pero son los amigos de mi mamá, y entonces es demasiado raro. Y entonces a mí tampoco me gusta eso. Bueno, ¿qué cómo les ha sido el cambio de país, comida, acento, todo? ¿Cómo ha sido el cambio? Bueno, yo siempre lo he dicho, yo realmente me adapté muy rápido, muy fácil. Yo creo que... Siento que somos hermanos, Colombia y Venezuela, entonces me siento... Me siento tranquila, pues, como en casa. Obviamente se extrañó mucho... Pero no tanto como yo. Mi... Mi... ¡La amiga! ¡Te extraño! Mi vida típica, por eso cada vez que viene alguien o algo, pido mis encargos, pues eso como que lo hace... Bueno, igual es que ya lleva ya casi como cuatro años. Ya voy a cumplir cuatro años. En cambio, yo apenas voy a cumplir cinco meses, entonces, bueno, realmente ha sido muy complicado. Cuando yo estaba aquí sola, sí me hacía... Era más difícil porque ya estaba lejos. Entonces uno como que se sentía con el corazón en la mitad aquí y la mitad allá. Pero ahora que ya está aquí, ya estoy más tranquila. Bueno, mi mamá que viene y... Y eso es... ¡Ay, ya vemos a la abuela! ¡Abuela! ¡Venga! ¡Diga! ¡Diga! ¡Venga, salude! ¡Salde, salude! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mara, Felipe! ¡No, no, no! ¡Hola! 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 Bueno, a mí, o sea, la gente de Venezuela ha nacido divina conmigo, realmente he hecho muy buenos amigos en muy corto tiempo, todo, o sea, bueno, la comida igual sigue siendo muy parecida, pero, no, o sea, yo extraño mucho Bogotá, Cali, mis amigos, los amo, amigos, no sé, sí, no, yo extraño mucho todo todavía. Ella es que ya está más recién desempacada, ¿cómo hacen para ser tan bellas? Esta pregunta la preguntó una amiga mía que se llama Blayen y por eso la puse, no, pues, ¿qué te vas a hacer primero? Dios nos hizo, o sea, y si no hay nada, ¿qué te vas a hacer? No hay una respuesta constantemente. No hay respuesta, pero muchas gracias. Pero muchas gracias, Blayen, soy tu fan. La, la, ¿cómo? Ah, ¿cómo son los permisos para salir a rumbear? Horribles. Muy estrictos. Horribles, esta señora es súper estricta, aparte, yo me acostumbré a pedirle todo siempre por teléfono, entonces era muchísimo más fácil, como, mamá, hoy voy a hacer tal cosa y me iba, o ella me decía, bueno, avísame, pero ahora, o sea, me toca como explicarle todo, aparte, como no soy de acá, entonces me pone muchas más trabas para salir. Bueno, porque hay que... Mientras ella se adapta y todo, y uno conoce también la gente con la que está saliendo, también tengo que supervisar bien a dónde va a ir, con quién, a qué hora vuelve, quién la trae, pero... Porque yo soy demasiado rumbera, demasiado callejera. Sí, y además, además, cuando vivimos en Bogotá, estábamos prácticamente las dos y yo las llevaba y las recogía, o algo así, pero ahora, pero convivimos con Jorge y Jorge... Es muy conservador en... Bueno, ¿que se extrañaban Colombia? Sí. Hoy, todo el tiempo, siempre. Eh... Ah, bueno, ¿qué contemos sobre el primer amor de cada una? Pero el primer amor de la vida? Bueno, mi primer amor de la vida fue mi amor de la infancia. No, pues, o sea, primer amor como más contundente. O sea, tu papá. O sea, ya grande, no, no sé, pero o sea, ya grande, como tampoco, pues, 10 años, pero sí, como algo que no recuerdo. Bueno, sí, mi primer novio, novio, novio formal, pues, ese es el papá biológico de Valeria. Eh... Era mucho más grande que yo. Y... Fue una relación un poco fuerte, pues, porque era también muy grande, entonces me tocaba decir mentiras y toda mi mamá para poder estar con él y él me controlaba mucho. Era una situación fuerte. Eh... Pero bueno, ya aprendí muchas cosas de la vida y ahora estamos juntos. Bueno, mi primer amor se llama... Ja, ja. Ja, ja. ¿Cuál de todos? No, mentira. Pues, Jaime. Sí. Jaimito, si estás viendo esto, te queremos. Nada se llamaba Jaime... Bueno, se llama Jaime. Nada también era mucho más grande que yo. No, pues, o sea, no tan exageramente grande, pero sí era... O sea, me acuerdo que él tenía carro y él ya estaba saliendo del colegio y yo, en cambio, estaba como en octavo o algo así. Y mamá se demoró como un año, como un año, como un año para dejarme salir en el carro con él. O sea, un año. Hay que ver cómo manejaba primero Jaime. Horrible. O sea, el tipo me quería demasiado. Pero Jaimito se portó muy bien. Alguien preguntó que si era verdad que eras mi mamá. No. Es claro que todo es mentira. Amamos tu voz, claro que sí. Amamos tu voz, claro que sí. Madre adolescente. Eh... Once. Ah, que si bailamos el rastastas. Bailamos el rastastas. Pero que quieren verlo. Pero ahora. Al final. Vale. Me cuesta mucho pararme. La barriga está muy grande. Eh... Doce. Alguien preguntó que qué hay que hacer para ser su suegro. Dígales, para que me lleguen los fans. Primero que todo, pues que a ella le guste, ¿no? Que tenga barba. Que a ella le gustan los barbudos. Primero que todo, que a ella le guste. Y segundo que todo... No, que tenga barba, que tenga barba. Tiene que ser un muchacho responsable. Estudioso. Muy de sus caras. No, mentiras. Que le guste bailar también. No, respetuoso. Con barba. Que... Sí, ¿qué? Ah, sí. Sí, porque es que eso de la barba Ginés es de la abuela. A la abuela le gustan con barba. Entonces yo heredé el gusto. O sea, en verdad, es algo que... Veo una barba. ¿Qué sigue? Ay, pero diga más cosas para que me lleguen las solicitudes. Que sea detallista, que se tenga buen sentido del humor, que venga a la casa, que se presente, que atienda a la suegra. Ay, a ella le gusta que la atiendan. Adivinar cuál es la comida preferida de la otra. ¿Adivinar? O sea, sí. Pues que digas cuál es tu comida preferida. Que tú digas cuál es la mía, yo digo cuál es la tuya. ¿Cuál es la suya? No, la de... La suya, el tamal. El tamal, el tamal. El tamal bayuna. El tamal, el tamal, el tamal. Pero el sancoche pescado. Creo que... Uy, qué mala hija. A ver, ¿viste? A usted le gusta mucho la pizza. ¿Qué? Mamá. La chuleta bayuna. Qué mala mamá. Es que a ella le gusta todo. El sushi. No, señora. Ay, mami. Pero no es la maurita del mundo. Sí, es maurita. A ella le gusta la chuleta bayuna, que es... No. Como para que me entiendan la venezolana, es como una... Como una milanesa empanizada de cerdo. Bueno, con la ley y carada, ya, ya. Que sí peleamos mucho. Peleamos mucho. Peleamos mucho. Yo creo que por día unas cinco veces mínimo. Porque no hace caso. No, porque es muy regañona, muy intensa. Sí, si era caso, todo sería más fácil. Es muy intensa, es muy intensa. Hasta la señora que nos ayuda en la casa dice, Ay, espero que no la regañen mucho, porque a usted la regañan mucho. Imagínese. Pero Claudia me apoya. Imagínese. No, pues, porque te voy a apoyar. ¿Qué se siente tener una hija hermosa, inteligente y súper divertida como yo? Ellos quieren saber. Fue una pregunta que vino. Echando de flores ella misma. Bueno, yo orgullosa de que sea tan inteligente, que sea tan bonita. Fíjense que si yo te cuento las cosas de los chicos. Sí, bueno, no me cuenta como todo. Pues tiene su intimidad, pero sí creo que comentamos cosas. O sea, es que lo que pasa es que yo siento que cambio, o sea, con los hombres. Si le cuento todo a mi mamá, después ella los va a odiar. Entonces, y uno pues pelea, se alegra con los hombres, con los nemicitos. Es lo mismo. Vamos a hacer juntas y que hacemos en nuestro tiempo libre. Realmente últimamente no tengo mucho tiempo libre, ¿qué digamos? Bueno, ¿qué disfrutamos de hacer juntas? Ya no tanto, porque tenemos mucha gente en la vida. Pero antes, solíamos mucho. El domingo teníamos como una rutina de madre e hija, que era bueno levantarnos tarde. Luego íbamos, como vivíamos en Bogotá, pero somos de Cali. Solíamos ir a un sitio que es de comida bayuna, el mejor sitio de comida bayuna. De comida caleña. Comida caleña. Íbamos ahí, luego siempre íbamos como a cine. Yo amo crepes. Es un restaurante colombiano de dulces y cosas. Entonces, siempre íbamos a ir a comer el postre. Íbamos al cine. Luego por la noche, un McDonald's. Lo que hacíamos, creo que nuestro pasatiempo es el comer. Pero era como importante. O sea, el domingo ese día era como importante de nosotros. Sí, porque, pues, si yo estaba grabando, grababa de lunes a sábado. Entonces, el domingo era como el día de darnos los gusticos. Bueno, y en mi tiempo libre, me encanta ahora más que todo pintar mucho. Pero antes me gustaba más como escribir. Solo que ahora lo tengo como más de tarea. Entonces, no lo hago tanto en mi tiempo libre. Ahora en mi tiempo libre estoy pintando. Y bueno, también en mi casa en Bogotá pinté las paredes. O sea, me gusta mucho como me desestresa demasiado. A mí en mi tiempo, a mí me gusta mucho ver películas. Y es como en nuestro espacio también, cuando estoy con Jorge, que ya están sus cosas. Vemos muchas, mucho, mucho sí. ¿Qué rutinas tienen de belleza? No, súper naturales. No, pues, a mí me gusta el ejercicio. Yo he hecho ejercicio siempre. Yo odio el gimnasio. Pero por salud. No, porque me gusta hacer ejercicio de chiquita, pero odio el gimnasio. Y me siento mal cuando no hago ejercicio. Odio el gimnasio. Y el gimnasio no es tan chévere, pero vamos. Estamos haciendo siempre algo de ejercicio. Bueno, últimamente lo que yo me hice en el pelo fue algo que nos recomendó una amiga de mi mamá, que era aceite de oliva caliente. La señora Juliette Lima. Señora Lima, síganla. Tiene tips súper buenos. Y no sé, pues, como que sí, ahora lo siento más. Yo realmente, no, una cosa que sí hago siempre, 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 es siempre salir a la calle con bloqueador solar. Ah, sí. Siempre. Eso es como fundamental. Pero. Bueno, el ejercicio. Yo odio el gimnasio, voy. Pero igual siempre bailo demasiado. Entonces, lo importante es como siempre hacer mucho ejercicio. Lo que uno le divierta. Y desmaquillarse para dormir. También siempre me desmaquillo para dormir. Cuando estoy maquillada, pues, que es cuando estoy trabajando prácticamente. Eh, que si siempre me has apoyado en todas mis decisiones, pero en especial con la del arte. Yo creo que sí. Desde chiquita le fomenté un espacio artístico, pero no lo hacía tanto porque para que fuera actriz o bailarina, lo que fuera, sino para que tuviera un espacio donde pudiera compartir con otros niños y tuviera como una alternativa después del colegio. Pero ahora grande ha estado más complicada. No es complicada. Como que está más preocupada. O sea, preocupada. Porque, pues, los papás se preocupan. Entonces, es como más que no solo, o sea, quiere que tenga varias opciones, varios planes, por si no me llega a funcionar algo, tenga plan B, plan C, etc. Como yo, que yo, yo nunca pensé llegar a ser actriz, pero yo me formé como psicóloga, soy psicóloga, y después de que me gradué fue que empecé a estudiar actuación. No, no estudia psicología como un plan B, ni actuación como un plan B, simplemente son cosas que se fueron complementando. Yo quiero que ella también tenga un complemento en su carrera artística. ¿Qué si haríamos una novela juntas? Sí. Claro. Ay, si algún director está viendo esto, por favor, llame, nos vamos a dejar el número aquí. Súper, súper interesadas. Sería súper divertido. Sería, pues, para mí, sería súper chévere aprender de mi mamá y trabajar con ella. O sea, me tocaría regañarla mucho en el set. Sí, bueno, eso sería una mamera. Es, ya, o sea, como que nos verían pelear todo el mundo, pero... Pero sería muy chévere. Sí, es chévere, sería una bonita experiencia. Eh... Sí, que cuando... Que sí, cuando... Que sí, cuando tenemos miedo, dormimos juntas. No. Pues yo realmente, yo no soy gina ni ella tampoco. Bueno, yo chiquita, pero chiquita, yo... Me duré un montón, o sea, como que... Bueno, estaba casada con mamá con mi papá, y... Se le pegó el pelo en la boca. Y... Y yo grande, o sea, no sé, como tipo 11 años, o sea, ya alguien que... Como hace eso. Me pasaba y como ya no me dejaban meterme en la cama, me acostaba en el piso. ¿Te acuerdas? Entonces se levantaban y yo estaba tirada en el piso. Afortunadamente había alfombra. Sí. No sé, muy gallina cuando era chiquita, muy gallina. Ya no, ya es como más fuerte. ¿Cuánto tiempo hemos estado molestas? Una con la otra. Es la abuela. Yo no sé, nunca lo he contado. No, yo lo quería como no mucho, siempre es como que lo superamos. Es cuestión de horas, sí. Sí. Un momento y ya. ¿Qué pensamos del nacimiento de Miranda aquí en Venezuela? Nada. Pues bueno, yo... Aquí estamos viviendo, aquí en esta casa. Yo quería que fuera como colombiana nata. Pero aquí estamos viviendo y yo ya tengo mucho tiempo fuera de Colombia y pues mi seguro médico lo tengo aquí y no lo tengo allá. ¿Qué? ¿El papá de Venezuela? ¿Qué? ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... que sí es difícil ser hijo de alguien famoso para mí, sí, bueno, no, no sé, o sea, a veces, cuando la ponen de fotógrafa en la calle, es que eso me da una rabia porque es como que no te piden el favor, como, ay, oye, qué pena, disculpa, será que puedes tomar la foto, o sea, si no fuera la hija, si fuera una amiga de mi mamá, uno pide el favor, pero es como que ya lo hacen como que lo dan por hecho, entonces, mi mamá la foto y me pasa en el celular, es como, o sea, ni siquiera como, hola, disculpa, no es el favor, eso me da mucha rabia, me parece súper descorte, eh, estoy intenso ahí, es que le pasé una carta y le voy a tomar la foto. Bueno, no, o sea, como que en mi colegio había muchos hijos de muchos artistas, entonces, realmente, todo el ambiente del colegio no fue difícil porque siempre estuve como con gente que era hijo de alguien de, que estaba en el medio, director, actor, cantante, entonces, como que crecí en ese medio, entonces, pues, nunca, nunca tuve esos problemas, pero, obviamente, cuando uno va creciendo, si, digamos, uno tiene miedo de que a veces la gente se acerque a ti por eso, y más ahora que yo estuve de actuación y que estoy más en el medio, me da miedo que, o sea, es como, me da nervios de que la gente a veces solo sea buena gente conmigo porque saben que soy hija de mi mamá. A ver, ah, y ella como estaba chiquita, en Colombia hay una revista que saca actrices o modelos, así, en fotos sexys, y ella me lo prohibió. Sí. Y yo le hice caso, nunca salí. Gracias. Sí, me llamaban varias veces y ya, y ya decían, ya sabían que yo iba a decir. No, aparte, yo siempre odio decir la profesión de mi mamá. O sea, me da miedo, no es como algo, como que hay gente que me moleste y todo porque, pues, no sé, no sé, no sé, como, no me gusta que sepan si ya no hemos, como, entablado una amistad o algo más allá, como decir, ay, hola, íbamos a actriz, no, odio eso. ¿Les dicen mucho que parecen hermanas? Sí, todo el tiempo. La gente cuando no nos conoce, pues. Pero y siempre nos toca ser como el mismo. ¿Qué si nos consentimos? Ella no me consiente nunca, no me ha hecho ni un masajito de pie en todo el embarazo. Siguiente pregunta. ¿Ves? ¿Cómo fue la infancia de las dos? Bueno, esas para cada una y posterior a esa, ¿cómo hiciste para salir adelante con el embarazo? Pero primero, la de la infancia. Mi infancia primero. Mi infancia fue muy alegre y divertida en Cali. Y la de ella también, porque fue en el mismo lugar. Bueno, yo amo Cali, en verdad, como mi sitio favorito del mundo. Y fue, crecimos ambas, crecimos en, o sea, yo en mi momento y después ella en su momento, en el apartamento, en el conjunto donde vive mi mamá en Cali. Entonces, eran como los mismos espacios en los que yo jugué, corrí, hice mis travesuras y todo. Después le tocó a ella. Sí, bueno, yo también crecí en Cali, como hasta los siete. Y luego ahí me fui a Bogotá. Pero también mi colegio fue una maravilla. Sí. Entonces, nada, también como muy, muy feliz. Y siempre, igual chiquita, me la pasaba viajando a Bogotá, Cali, Bogotá, Cali. Todas las vacaciones eran Cali. O sea, yo siempre he sido así. Como que me pueden decir Cali o Dubái, Cali o París. Y yo prefiero Cali. Sobre esto, esperemos a ver que le ofrezcan París y Dubái a ver. No, yo amo Cali. Forever. ¿Cómo hice la de salir adelante? Bueno, para salir adelante con un bebé siendo adolescente, pues hay que contar indispensablemente, creo yo, con el apoyo de la familia, que gracias a Dios lo tuve, el apoyo de mi mamá, el resto de mi familia, lo cual pude estudiar mi universidad, ella entró a su jardín, yo entré a mi universidad y bueno, poco a poco, con mucho esfuerzo, trabajando cuando podía, fines de semana, para comprar sus, para las cosas que ya necesitaba, modelaba en esa época, entonces cuando me salían mis desfiles y todo eso, con toda mi plática que me ganaba, era para la señorita aquí presente. ¿Hasta hoy en día? Pues claro. Ya, tiene mayoría de edad, no tiene que pagar la universidad, debería mantenerse sola. Película, canción y hobby, o sea, película y canción favorita. Película, no, Cisne Negro. La vida en rosa. Canción. Canción favorita. Canción. Si te parezca este rayo del sol. Si te parezca este rayo del sol. Si te parezca este rayo del sol. A Mofito Pá. Canción favorita. Uno, dos, tres, acción. ¿Qué es lo que menos nos gusta de la canción? ¿Qué es lo que menos nos gusta de la canción? No, no tengo los ojos azules. No, porque con Jorge apenas llevo cinco años y medio. ¿Qué es lo que menos nos gusta de la otra? Que me haga caso Que no me quiera No, no sé qué No, no sé qué Todo me gusta de ti Que la regañe, pero es que se hace regañada No, no sé Que no me deje ser Que me limite Es el control, la rienda Es que hay que llevarla bien agarrada Que si nos prestamos mucho la ropa No, es que nos prestemos Es que ella me la roba Que es diferente Literalmente Y después no la deja en su lugar Que Que ¿Cuál sería el primer estilo Que le enseñaría a bailar a Miranda? No sé Yo creo que Bachata Le enseñarás Bachata y reggaetón Mentiras, hip hop y contemporáneo Pero muy chiquita para bailar contemporáneo No, la ponemos La ponemos Salsa, salsa, salsa Ah, bueno, no, mentira Salsa El primero sería salsa Para que se adapte Y crezca En un ambiente Próspero, caleño Tradicional Que siento por la llegada de una hermanita Bueno, yo ya tengo un hermano Puedo decir que era la reina Y me destrozaron por todas partes Perdí la corona No, mentiras No, pues igual ya tengo un hermanito de cinco años Entonces como que, bueno, ya No sé Pues es raro Es raro, no, es normal Obviamente por parte de mamá era más duro Porque siempre hemos estado como De mamá y yo solas Y ahora como Nuevo país Nuevo padrastro Nueva hermana Nuevo todo Todo es nuevo para él No un carro Nueva casa Todo Pero Me siento muy emocionada Porque bueno Igual ya como ya tenía hermanito Quería una hermanita Porque yo amo a las niñas Entonces no sé Me emocionó mucho Cuando supo que era niña Se emocionó más Cuando se dio cuenta Que iba a ser Miranda Ya acabamos Bueno, esperamos haber contestado Todas las preguntas Las que no puedes Las contestaremos en otra ocasión Vamos a ver el próximo video Bueno, espero que les haya gustado mucho Este video de tag de la mamá Tag de la hija Lo compartan Y nos digan Si les gustó o no Ah, bueno Que nos digan Si quieren que Que les gustaría Que hiciéramos Por favor Porque Si hay algo que les parezca chévere Que Nosotras Que quieran que hagamos Que quieran saber Bueno, nos dicen Mientras Se pueda Mientras sea viable Mientras Miranda Lo permita Porque ya está a punto O Miranda Como así que Como fue Como así que Como fue Como así que Como fue Como así Como fue Como así que Como así que Como fue Como así que Como así que Como fue Como así Como así Como así Como así Como así Como así Cállate 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 Cállate